Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Hoy les quiero traer un vídeo hablando sobre Sou Sou No Frieren, este anime que ya lleva 23 episodios en emisión y que está haciendo una locura. Personalmente está dentro del método personal de mejor animes que he visto actualmente. Si no lo han visto, se los recomiendo encarecidamente. Y si no te llama la atención, espero que este vídeo hablando sobre datos y curiosidades de Frieren te haga replantearlo. Sin nada más que añadir, vamos para allá con datos y curiosidades de Sou Sou No Frieren, porque se vienen cositas. Ok, partamos por los nombres de los personajes, que la mayoría viene del alemán. Por ejemplo, Frieren significa congelar, y esto está muy acorde a su personalidad fría que nos muestra al comienzo de la historia. Himmel significa cielo, que está muy relacionado a que Frieren debe viajar a Urole para volver a encontrarse con él en el cielo. Heter significa alegre, debido a su siempre optimista y alegre personalidad. Y Aizen significa hierro, debido a la relación que tienen los enanos con dos metales. Star significa fuerte, ya que se dice que incluso puede ser hasta más fuerte que Aizen, su maestro. Y Fern viene de Enfernt, que significa distante, también muy acorde con su personalidad. También aprovechemos de revisar los seyus que trabajan en este anime, porque son de verdad de un nivel impresionante. Quien interpreta a Frieren es Atsume Tanezaki, la cual ha hecho especiales como Anya de Spy Family, Inuisa Yuna de Sony Disque Doll, Emporio de Jojo Bizarre Adventure Stone Ocean, o Juno de Beastars. La actriz de doblaje de Fern es Kana Ichinose, a la cual podemos ver en Kaguya-sama como Maki Chiyo, En Cabraland Twist Day como Twist Day, O en Hige Hero como Sayu Ogiwara, A Stark le interpreta a Chiaki Kobayachi, el cual ha hecho también el papel de Match en Machel, o Gabimaru en Jigokuraku. Himel es interpretado por Nobuhiko Okamoto, el cual tiene un gran reparto de personajes como Bakugo de Boku no Hero Academia, Rin Okumura de Aonu Exorcist, Yu Jishinoya de Haikyuu, o Genja de Kimetsu No Yaiba. Aizen es interpretado por Youji Ueda, quien tiene papeles icónicos como Bebin de Ousama Rankin, Speedwagon de Jojo Zizar Adventure, o Gamakichi de Naruto, y por último tenemos a Heater, quien es interpretado por Hiroki Touchi, a quien podemos ver interpretar a personajes como Bec Juno de Solo Leveling, Abel de Trinity Blood, o Jim Freaks en la serie original de Hunter x Hunter. You, Gon, yapari omaemo Hunter nina chumata kaa? Souson no Freiren es el primer anime que logró ser emitido en el bloque Kinyou Rot Show Programming Block de Nippon TV, siendo este espacio reservado especialmente para largometrajes, a quien estrenó los primeros 4 episodios del anime. Kanehito Yamada es el autor de Souson no Freiren, y esta es tan solo su tercera obra. En el 2013 se debutó con Nanachi wa Itai Dare de Cho, y en el 2016 continuó con Bochi Hakasito Robot Chojo no Setsuboteki Utopia. No sé si lo dije bien, pero es demasiado largo el nombre. Souson no Freiren también cuenta con una miniserie de comedia llamada Souson no Freiren Maru Maru no Mahou, en la cual podemos ver a los personajes con un diseño chibi. Tiene un par de episodios y está de verdad bastante divertida, muy chistosa, así que también se las recomiendo harto. Souson no Freiren ha logrado una puntuación de 9.14 en My Anime List, desplazando a Full Metal Alchemist Brotherhood del primer puesto, bastante... impresionante la verdad. El primer opening del anime es interpretado por Joe Asobi, quien también ha participado en Ochi no Ko con el popular opening Idol, o Beastars con su segundo opening llamado Kaibutsu. El ending, el cual ha sido usado en la primera y segunda parte del anime, es interpretado por Millet, quien también ha interpretado el ending 2 de Vinland Saga llamado Drown, el ending 2 de Osama Ranking llamado Flare, o el opening 4 de Kimetsu no Yaiba, llamado Kizuna no Kiseki, que lo interpreta en conjunto con Man with a Mission. Y el segundo opening de Souson no Feren llamado Haru, es interpretado por Jorushika, quien también hace el opening 1 de Boku no Kokoro no Yabai Yatsu. Muy muy bueno este opening. En el anime nunca ha sido como Flare, junto al grupo de héroes se enfrentan a la demonio Aura. En el manga se explica más bien que Neseya, mientras que en el anime tan solo se le menciona. Habría sido interesante ver esos recuerdos de Aura animados. En conmemoración del episodio 100 del manga, se realizó una votación para ver cuáles eran los personajes más populares de esta serie. Sorpresivamente, el tercer puesto se lo llegaron los Mimics, estos cofres que del tesoro que se comen a Freeren, con casi 9 millones de votos. El segundo puesto es para Freeren, con casi 12 millones de votos. Y el personaje más popular es nada más ni nada menos que Himmel, con 17 millones de votos. Por más que parezca una joven, Freeren es una elfa que lleva viva más de mil años, ya que desde esas fechas que fue discípula de Flamme, no se sabe con exactitud su edad, pero por otro lado, a Freeren le molesta que la llamen vieja, guarda mucho rencor a las personas que lo hacen, como por ejemplo con Stark. Según el autor, tiene mucho interés en profundizar en la relación entre Ferne y Stark, donde le gustaría que esto estuviese en un hijo, y que éste se convirtiera en un nuevo discípulo para Freeren. Ferne es una huérfana de guerra de los países del sur, en varias ocasiones intentó quitarse la vida, pero Heater la detuvo, y le dio una razón para vivir. Es por eso que Freeren estudia magia incansablemente para agradecer y demostrarle a Heater que ella puede valerse por sí sola. Otra cosa que menciona el autor es que para él su personaje más fácil de dibujar es Stark, ya que es su favorito, y con el que más se identifica. Actualmente hay pocos elfos vivos en el mundo, ya que la natalidad de estos es muy baja, debido al bajo intento reproductivo de estos, y también debido a su manera peculiar de percibir el tiempo y el paso este. Por otro lado, a 100.000 años el rey demonio intentó eliminar a todos los elfos, siendo Freeren una de las pocas sobrevivientes. El ser más poderoso de Sousa no Freeren es la diosa de la creación, aunque aún se sabe mucho de ella, se ha escuchado hablar de ella hace un par de ocasiones, sobre todo por Kraft. También se le presenta con la imagen de una elfa, y con unas grandes alas blancas. El grupo de héroes estaba compuesto por Freeren la maga, Azen el guerrero, Hidder el sacerdote, y Himmel el héroe, pero actualmente podemos ver como los nuevos compañeros de Freeren comparten ocupación con los antiguos. Tenemos a Freeren la maga, Stark el guerrero, y Zane el sacerdote, los cuales también se relacionan directamente con los antiguos aventureros. Pero, ¿quién tomará el puesto de Himmel el héroe? La verdad es que me da mucha curiosidad llegar a saber esto. Himmel no fue capaz de sacar la espada de las leyendas, la cual se dice que solo saldrá cuando el héroe capaz de salvar el mundo aparezca. Si eso es así, es probable que ni Himmel sea el verdadero héroe, ni el rey demonio sea la mayor amenaza existente. Pero es probable que en un futuro veamos al verdadero héroe de esta historia obteniendo la espada de las leyendas, y también conozcamos una amenaza aún mayor que el antiguo rey demonio. El estudio de animación de Sousa No Frieren es Madhouse, los cuales han estado a cargo de animes como Overlord, One Punch Man, Death Note o Hunter x Hunter. Por otro lado, el director de Sousa No Frieren es Kei Chiro Saito, el cual trabajó en Bochi de Rock. Este anime fue todo un éxito en su tiempo, ganando incluso el premio a Mejor Director del 2023. Y el compositor de la banda sonora de Sousa No Frieren es Evan Cole, de nacionalidad estadounidense. También trabajó en la banda sonora de Violet Evergarden, y su trabajo en Sousa No Frieren es una obra maestra. De verdad, cada pieza musical la acompaña perfectamente a cada escena de la serie. No tiene ningún desperdicio. Y por último, cada emocional que Frieren es una serie atípica, la cual nos cuenta qué pasa con Frieren después del final de su aventura, que ahora con su vida después de derrotar al rey demonio, y por sobre todo nos cuenta historias donde nos enseña a sangre apreciar los momentos que vivimos y compartimos con nuestros seres queridos, y que la vida pasa muy rápido. Que de un momento a otro, las cosas que más queríamos el día de mañana después de que ya no estén, nunca más. Y bueno, estos han sido los datos y curiosidades sobre Sousa No Frieren. Si no has visto la serie, espero que esto te motive a verla. De verdad te la recomiendo 100%. Y si también la estás viendo, al igual que yo, déjame en los comentarios qué te aparecerán estos datos. También te invito a dejarme tus propios datos y curiosidades en los comentarios para que vayamos conversando sobre esta gran serie. También te invito a dejar un like, compartir y suscribirte, que de verdad me ayuda un montón. Puedes decirme qué otro video te gustaría ver en mi canal, datos y curiosidades sobre algún anime o personaje, recién en alguna serie, o hacer alguna reacción a algún tipo de top. Espero que te haya gustado mucho el video. Mi nombre es Kyo y nos vemos en el siguiente. Adiós.